Ya tenemos también el ganador por ahí del sorteo que hacemos Entonces por ahí el ganador se llama ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, que se le estén pasando de lo mejor Y pues ya se lo saben que como siempre estén rodando al máximo como debe de ser Bueno amigos, el día de hoy pues les voy a platicar mi experiencia personal Lo que quiero más que nada también en este video es de que nos dejen aquí en los comentarios Para ustedes, ¿Cuál de las dos marcas que ahorita son las que están pegando un poquito más? Lo que es Velocity y lo que es Itálica Yo ahorita les voy a compartir mi experiencia, les digo Pero sí quiero que aquí me dejen los comentarios Para ustedes, ¿Cuál es la mejor marca china de estas dos? Y les digo, como anteriormente traía la RT, la 200 Y ahorita pues está la Velocity Razer o Razer GTR Pues también motor 200 Bueno amigos, les comento que la verdad para mi experiencia Como ya llevo por ejemplo aquí en esta Déjenme checar cuantos kilómetros 3000 3000 kilómetros Yo creo que ya basta con esto Para poder darles una opinión bien La mera verdad, en cuestión de Itálica me gusta muchísimo Porque para estas dos marcas de motos económicas Ya tienen, pues ahora sí, piezas, refacciones De todas las motos de Itálica Y entre ellas son compatibles Y el problema que ahorita me ha estado surgiendo Es de un camarada que tiene esta misma moto Y pues cotizó con nosotros manubrios estos de aquí Porque se le cayó la moto Entonces se quebraron Pasaron muchas cosas Las barras ya se las puso No se habían doblado tanto Pero entonces le hace falta esto Y me cotizaron en Velocity Estas barras Y según puedas Para precios de distribuidor Digo, me cotizaron estos manubrios Según precio de distribuidor En 800 pesos Pero En 800 pesos cada uno El brazo derecho Y el brazo izquierdo En otros 800 pesos Entonces, por ejemplo A mí no se me hace algo Pues no es algo como muy Muy económico Que digamos para la marca Porque no se le pueden adaptar otros No hemos podido adaptarle unos Universales Y la mera verdad Que sí se me está haciendo algo incómodo Digo por si Le llega a pasar algo a la moto Además De que No tienen en existencia Y escuchen ese ruido Que ya me está patinando También una Si se está volviendo un poquito Molesta este rollo Son buenas las motos El problema Es que no Hay refacciones Amigos Y las que hay Pues son muy muy limitadas Porque lo único que había Son estos Los puños Entonces Allí sí Como que Queda debiendo mucho Déjenme ver Si voy a poder Entrar aquí Al cajero A ver si está funcionando No Ay, a huevo Me tengo que formar Y fíjense la filonona Que hay Déjenme buscar otro Electra Y más que nada También les estoy diciendo Este video Porque voy a Electra Y voy a Coppel O sea Tengo que ir a A los dos lados Y se me ocurrió Pues hacérselos Hacérselos saber Más que nada Entonces En lo que estaba Las motos son buenas Porque tienen Muy buenas prestaciones Tienen muy buen rendimiento De combustible Estéticamente Se ven chingonas Pero otro problema Es que para Los plásticos Sí hay Eso sí Sí los hay Pero En este caso Las Refacciones Así como estas Pues son Yo creo Primordiales Puedes conseguir El árbol primario El árbol Secundario Ahora les sigo Platicando Porque Como que hay No sé Como si hubiera Pasado Un Un volteo Ah si Aquí está Hírenlo Cuando estén En un semáforo Siempre dejen Que hagan su chamba Los limpiaparabrisas Ya hasta que ven Que ya no hay Nada Pues ahora sí Nos pasamos Pero bueno Les decía Amigos Que la verdad Ahorita Sí se complicó Un poco Le quedan Muchas partes Mecánicas De De Itálica Pero pues No debería de ser Esa la cuestión Porque Pues si Si sacas una marca De motos Obviamente Tienes que tener Las partes Para esas motos Entonces Pues para mí Hasta ahorita Hasta el momento Itálica Es mucho mejor Que Velocie Esperemos que más adelante Pues ya Velocie se ponga las pilas Porque si no Va a pasar lo mismo Que Que pasó con Con Curasai Y Y con Carabel En cierto momento Pero más que nada Con Curasai De que Pues Ahorita ya para Para Curasai Sí hay Bastantes Piezas Pero la gente Se quedó con la idea De que De que no No hay piezas Para esas motos Entonces Pues ya el mercado La demanda de esos Pues ya bajó Bajó bastante Entonces Ahorita que está pegando Velocie Yo creo que deberían De aprovechar Ese Esa popularidad Que tienen ahorita Porque como les digo Muy buenos modelos Muy buenas motos Les digo En cuestión de potencia Y cuestión de De estética Están bastante bien El único problema Es la marca No estoy diciendo Las motos Sino la marca Que Pues no le está Poniendo empeño A las refacciones Así que Pues ya Luego si ven Que Que Velocie bajó Bastante Pues va a salir Otra marca Pues a comer El mandado Y pues la verdad Les digo Porque me gusta Más Itálica Ahora voy a tocar Ese punto Pues Obviamente Por lo que acabamos De tratar También De que Pues hay Las refacciones Que quieres Para la moto Que quieras Menos Las motos Ya de La que sacaron 600 Esa no pegó En ningún lado Creo que hay como 5 o 6 En todo el país Este Porque Pues es de Es monocilíndrica No Yo creo que La MT La 03 O la 300 La Vortex De Itálica Te vienen dando La La misma potencia O hasta más Entonces Cuando traía yo La La RT Me gustó mucho Porque Vamos Si te Si tiene Buena potencia Para Y ahorro De combustible Para darte Autonomía En En la carretera Pues también A mi ya me salía Un poquito cara Como les dije Ya la vendí Porque Yo ya la había agarrado Usada Traía como 6000 kilómetros Y cuando la agarré El problema es de que Ya se había madreado La tercera Pero cuando Le quité Fíjense Cuando le quité El aceite Traía El aceite muy quemado Y salieron Pedazos de engranes Entonces Como que El anterior dueño No No le hacía Sus servicios Entonces Por eso es mejor Prevenir Que Pues obviamente Lamentar Un 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 servicio Preventivo Que Que uno Correctivo Pues se va a salir Siempre Siempre Pues más barato Entonces No esperemos A que A que se nos Chinguen La verdad Las motocicletas Estas Económicas Son buenas Sabiéndolas Cuidar Eso es lo que Te dicen Todos Pero Pues también Sabemos Que si Estas son De De bajo Precio Pues obviamente Son de baja Calidad Pero Pues el costo De la refacción No es tan caro Pero por eso Les digo Itálica Pues si tiene Refacciones Velocí No tiene Refacciones Entonces Pues ahí sigue Ganando Itálica Entonces En México Las mejores motos Chinas Son Itálica Así de simple Si se fijan Si volteamos Para Para todos lados Amigos Yo creo que aquí Este En lo que es En el estado De Michoacán Las motos De trabajo Que tienen Más demanda Son Itálica En donde quiera Que volteemos También están Las cargo Y todo ese tipo De De motos Para los que quieren Pues un poquito De más calidad Pero si Les digo Si volteamos Chequense Itálica Bueno Esta es Una Yamaha Pero aquí Por ejemplo Está otra Itálica Yo creo que Vamos a hacer Un video Bueno Así lo vamos a hacer Chance Mañana Salga A grabarlo Vamos a contar Todas las motos Itálica Que nos encontremos En una hora Vamos a andar Dando una vuelta En En la ciudad Todo Toda una hora O ustedes Comenten Si en todo el día Y ya Para ver Cuantas motos Itálica Nos encontramos Y ya ustedes Pues verán Si les parece bien Que hagamos ese video Pues dejen su like Y dejen su comentario También amigos Y acuérdense De decirnos Cual para ustedes Es la mejor marca Itálica O Velocity Entonces Por aquí Vamos a estar Amigos Yo voy aquí A un mandado Y Pues así queda Este video Saludos amigos Aquí estamos En La ciudad De Uruapan Recuerden Recuerden amigos Antes de De que otra cosa pase Suscríbanse al canal Denle like Y si ya están suscritos Puedes activen La campanita De las notificaciones Ya tenemos también El ganador Por ahí Del sorteo Que hacemos No sabían Hacemos un sorteo Para nuestros suscriptores Les regalamos Algunos faros Algunos Algunos accesorios En general Entonces Por ahí El ganador Se llama Ernesto Ernesto Ramírez Ya ahorita por ahí Les voy a pedir sus datos Para mandarle Para decirle Que y que es lo que se ganó Y pues para mandarle Las cosas Yo creo que no importa La No va a importar La paquetería Por donde Se las vaya a mandar Porque aquí están carísimas Cuando sale De DHL O de Estafeta FedEx Están muy caras Y Déjenme ver A ver cuál es la más económica Pero de que le llegan Sus cosas Le llegan sus cosas Amigos Este Le voy a pedir también Al camarada Que Nos grabé un poquito Un pequeño video De cuando le lleguen Sus cosas Amigos Entonces Por aquí estamos Ahora sí Nos vemos Amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!